El abogado de defensores del pueblo, Julio Montenegro, afirmó que varios reos de conciencia han enviado cartas para denunciar la insalubridad en la cual permanecen en la modelo, entre ellas, que están en hacinamiento. Al menos con tres de ellos tuve la oportunidad y me manifestaron que al menos habían entre 22 a 25 personas por celda que aparentemente tenían que tener al menos menos del 50% de esa cantidad. A parte de eso, las limitaciones de no ingreso de gel, de no ingreso de máscara, ni de suficiente agua para poder suficientemente pues lavarse las manos y evitar lo que pueda ser la pandemia del coronavirus. Sobre esta preocupación, nosotros hemos levantado un listado de tres personas más del que levantó la Alianza Cívica, hablamos de 73 personas, y lo hemos puesto en conocimiento a nivel internacional para efecto de que las instancias internacionales puedan de alguna manera velar y ver la situación de estos 73 presos políticos. Lo último que hemos tenido es una información de ayer por la noche, donde desde el sistema penitenciario se nos hizo llegar una denuncia, efectivamente está plenamente identificada la persona, pero por asuntos de seguridad y porque han sido objeto de maltrato las personas que nos han manifestado su situación a nivel interno del penitenciario, la situación de insalubridad, de la negativa de recibir lo que son mascarillas, de recibir alcohol gel y de suministrar suficiente agua, en vista de que dicen las mismas personas que están internas, que desde las 8 de la mañana hasta como a las 1 o 4 de la tarde es que viene llegando nuevamente el agua, y que eso pues no es para siempre, sino que por un periodo corto de tiempo. El doctor Julio Montenegro además afirmó que algunos reos han reportado entre 8 a 10 personas de la tercera edad, a quienes han sacado muertos de la modelo, siendo uno más reciente un señor de 84 años el 9 de abril. Con esto yo quiero transmitir la inquietud que incluso han habido personas que han fallecido de la tercera edad en el sistema penitenciario, producto de las condiciones de hacinamiento, de mucho calor, que no resisten estas personas de la tercera edad. Estamos hablando que han habido varios viejitos, me indican, desde el 2018, más o menos entre 8 y 10 personas, y que la última aparentemente es de la fecha 9 de abril, un señor de apellido Morales de 84 años. Es decir, sobre esto hay una alerta, incluso hay muchos temores, hay algunas denuncias que se nos han hecho llegar, de que se cree, de que ya en el sistema penitenciario hay algún tipo de casos de coronavirus. Solo que eso, como se mantiene estrictamente discrecional, los reos me han manifestado que se miran a personas vestidas de manera extraña, pues entonces suponemos nosotros que son estas personas que se protegen para efectos de cubrir algún potencial caso de coronavirus. Para Noticias 12, Castalia Zapata.